Entramos aquí con los estudiantes del cuarto ciclo noche de educación primaria e interculturalidad de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Estamos en el curso taller de teatro y el día de hoy vamos a hacer unas ligeras improvisaciones sobre lo desarrollado en clase. Sí, buenas noches profesora, buenas noches compañeros. Entonces voy a hablar acerca, voy a hacer un resumen acerca de la clase de hoy día. Bueno, sobre el documental del autor y versos del profesor. Nos dice que el teatro es muy importante porque nos ayuda a expresar nuestros sentimientos, lo que sentimos y nos ayuda a ser libres, a compartir, nos ayuda a tener confianza con nosotros mismos y con los demás. También hemos platicado las dos canciones, las dos canciones que nos ayudan sobre el calentamiento, también psicomotricidad y a continuación vamos a presentar un pequeño teatro que vamos a hacer sobre la naturaleza. Gracias. Empecemos. Uno, dos. Uno, dos, tres. Gracias. 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 Siguiente grupo. Una idea clave, alguna de las del grupo que recuerden y que haya quedado de la clase del día de hoy. Una idea clave. Es muy importante que cuando hacemos nuestras expresiones, sea la cual sea, no solamente es la palabra, sino que tiene que ir acompañado de gestos, la mirada, que es muy importante para cualquier tipo de presentación, y más nosotros que estamos formándonos como docentes. Entonces ahora vamos a presentar en este teatro cómo vamos a reflejar los elementos de la naturaleza, pero sin la palabra, porque es muy fácil expresarlo, sino con los gestos y con los sonidos, olvidándonos de la palabra. Vamos a empezar entonces con la lluvia. Nosotros reproducimos así la lluvia. El suelo. El sol. El viento. Gracias. Eso sería todo. Siguiente grupo. Hemos también realizado una caminata y una caminata que tiene que ver con diferentes estados emocionales y cómo influye este estado emocional y de lo importante que es el manejo de las emociones en clase. Para toda persona, sobre todo para nosotros que somos educadores y vamos a trabajar con niños. ¿Quién de ustedes me puede hablar de ello, por favor? ¿Qué es lo que rescatan de la clase de hoy? Buenas noches con todos. El teatro es muy importante para el niño y tanto para el docente porque le ayuda a expresar un medio geográfico que es el espacio, igualmente que el profesor que se desplaza en el aula, a través de gestos, movimientos, donde hemos desarrollado hoy día, por ejemplo, la lateralidad, la psicomotrocidad, los movimientos, la coordinación. Tal dicho es que todo eso nos va a ayudar a expresar y a ser libres de tal manera que ayudamos a otros también a incorporarse a través del teatro. Gracias. Y en el caso de las emociones, ¿qué podríamos opinar? El trabajo que hemos realizado con respecto a las emociones. Bueno, en el caso de las emociones también es muy importante para que el niño pueda identificar cómo se siente día a día, ¿no? Él va a tener que diferenciar entre estar triste, entre estar feliz, entre estar, este, de repente molesto. Entonces él va a poder diferenciar esos diferentes estados de ánimo de cada persona y también de manera individual. Muy bien, nos estamos entrenando entonces en ello. ¿Qué van a trabajar? Quería contar algo más. Para el maestro va a ser importante el manejo de las emociones porque muchas veces uno puede estar de estado de ánimo depresivo o triste, pero ante sus alumnos no puede estar así, tiene que estar siempre pilas y motivado. ¿Y de qué manera influye el teatro en esa formación? Nos va a dar la facilidad para poder manejar nuestras emociones, saber en qué momento mostrar el grado humano que tenemos, en qué momento estar contentos con ellos y llevar de repente el problema o lo que tengamos hacia otro momento. Gracias. Vamos. Vamos. Vamos a presentar el tiempo. Vamos. 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 Siguiente grupo. Hemos hecho también el día de hoy, hemos realizado dos ejercicios, señorita, hemos realizado dos ejercicios de integración para poderlas trabajar en el aula con nuestros estudiantes. Es importante que el aula de clase esté integrada y emocionalmente haya y exista un clima afectivo. ¿Quién tiene una idea al respecto? ¿Sí? Bueno, claro, sobre todo cuando el maestro va a la hora de ingresar al aula, como decía en la lectura, la comparación entre el aula y un salón de teatro. Nosotros tenemos que, al igual que los actores, muestran lo que sienten a medida de sus gestos, de sus movimientos. Igual lo tenemos que hacer nosotros para que nuestros niños también puedan saber expresarse, no tan solo con el lenguaje, sino también con la medida de sus gestos y movimientos corporales. ¿Es importante que el maestro maneje todo un bagaje, digamos, de herramientas de improvisación, concentración, juegos, dinámicas, dependiendo de la necesidad del grupo humano con el cual trabaja? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Sí? Bueno, sí es importante que el maestro enseñe, demuestre todo eso a los niños para que el niño pueda desenvolverse, ¿no? Pueda desenvolverse la clase y también cuando esté en su casa el niño demuestre todo lo que ha aprendido en el aula, todo lo que ha aprendido, cómo es desenvolverse en la casa, tanto en juegos, en dinámicas y también resolviendo las tareas, ¿no? Mediante juegos. Mediante juegos. Muy bien. ¿Con qué nos van a...? La lluvia. La lluvia. Muy bien. Nos van a deleitar con una improvisación sobre la lluvia. A todos les ha gustado la lluvia, ¿no? Va. Muchísimas gracias. Vengan a las palmas. Bien, de esta manera estamos llevando a cabo lo que aquí en la universidad desarrollamos y estamos también capacitándonos los maestros de la universidad, como es la investigación-acción. Ven, cuando ustedes estén en el aula, tienen que estar observando, así como yo los estoy observando a ustedes, qué van haciendo, cómo van entendiendo, cómo van comprendiendo las dinámicas que les vamos planteando aquí en el taller de teatro y entonces eso me permite ir desarrollando yo también mi investigación con respecto a la expresión, ¿ya? Entonces es mutuamente este esfuerzo que estamos haciendo. Gracias. Gracias.